Hubo un allanamiento ayer por la tarde, precisamente alrededor de las 17.30 horas, sobre calle Florentina Rosa, 1400, en el sector norte de la ciudad de Villa Argentina, con motivo del hecho que habría ocurrido la semana pasada, que dimos en parte de prensa, precisamente que tiene que ver con el secuestro de dos motocicletas, y posteriormente una refriega en ese sector donde vecinos del lugar habrían agredido a personal policial, resultando dos efectivos con lesiones de carácter leve y también daños en una unidad móvil. Motivo de ello, habiendo procedido con la investigación, la Fiscalía de Introducción de la Ciudad de Marcos Juárez dispuso el allanamiento en un domicilio de ese sector a los fines de establecer, por el momento, la afiliación de las personas que se domicilan en el lugar y también un recorrido fotográfico de ese sector. Todo a los fines de ser incorporado a las actuaciones que se siguen en la unidad judicial con directivas de este magistrado. Comisario, ¿se logró identificación positiva de los moradores? ¿Hubo detenidos? Así es, solamente la identificación, no hay disposición de detenciones por el momento, y todo obedece a ser incorporado, como usted decía, a la investigación que se sigue con relación a las personas que habrían participado en este procedimiento. ¿La causa sigue abierta y no descarta que haya detenciones? Exactamente, si bien queda sujeto a valoración de la justicia, de los elementos que hayan sido incorporados, va a ser algo que oportunamente la Fiscalía dispondrá de acuerdo a los elementos que tengan la causa.